Sus aliados, habla de esto, bueno, instalaremos nuestras baterías de misiles para parar los suyos y desarrollaremos una vez más, primero pondremos en posición lo que ya teníamos y segundo, desarrollaremos nuestros misiles capaces de interceptar los suyos y esto no son los simples patriots como estamos viendo aquí, estamos hablando del alcance estratégico así que Moscú decidió cambiar de tono y de mensaje y desde el Kremlin salió una muy importante declaración de la que están todavía haciendo control y evaluación en el Pentágono y en el Departamento de Estado Nuestro país ha sabido superar situaciones difíciles es muy desafortunado el desarrollo de la situación Rusia se reserva el derecho de renunciar a nuevos pasos en el camino del desarme y el control de armas dado la inseparable conexión que hay entre las armas de ofensiva estratégica y los desarrollos en el terreno no se ha cumplido con el Tratado START de disminución y control de armamento y estas medidas no son suficientes la Federación Rusa podrá desplegar hacia el oeste y hacia el este las partes de los sistemas modernos de ataque contra la cohetería de un eventual enemigo asegurando la destrucción del poder de fuego de cualquier componente europeo de la defensa antimisiles y estos pasos de despliegue de nuestro complejo de misiles Iskander será especialmente notado en la región de Kaliningrad tiro directo y por elevación Dmitry Rogozin un enviado especial de Rusia a la OTAN dice la declaración de hoy es una reclaración política y es una marcha hacia adelante muy honesta y debería darle a los negociadores en Occidente un serio tema de discusión para no permitirse andar haciendo amenazas como locos Andrei Kortunov presidente de la fundación Nueva Eurasia dice el señor Mendeved querría aparecer como duro y como un fuerte político ya que se acerca una campaña electoral y el partido Rusia Unida quiere apelar a los elementos conservativos conservadores del elemento electoral de Rusia muchos sospechan que Mendeved ha percibido que hay un electorado un poco suave para con la contraparte de Estados Unidos pero la verdad al margen de este analista que es bastante pro occidental lo que dijo fue el mandatario ruso dijo Rusia se reserva el derecho a no dar nuevos pasos en el desarme y respectivamente en el control del armamento si la situación se desarrolla desfavorablemente pero además aparecieron elementos como vamos a colocar en la República Checa y en Polonia recuerdan ustedes los elementos que la OTAN necesita en territorios que antes eran absolutamente prohibitivos las viejas bases del pacto de Varsovia donde todo era el armamento de la federación rusa entonces la Unión Soviética apuntando a Occidente Vladimir Putin también salió a la palestra y esto va más allá que la especulación de un tema electoral Putin le pide a la oposición anteponer intereses nacionales a los partidistas y en víspera de las elecciones parlamentarias ante los riesgos de la inestabilidad internacional incluso del punto de vista militar y del punto de vista de la crisis financiera global dijo el partido gobernante y la mayoría esperan de la oposición que se comporte con moderación y que no hagan olas dijo literalmente lo dijo en la Duma la Cámara de Diputados la estabilidad del país su soberanía el bienestar de millones de personas son cosas que deben anteponerse a los intereses partidistas el único criterio aquí es el beneficio para Rusia 4 de diciembre habrá elecciones parlamentarias en condiciones de tormenta y tempestad y crisis es muy importante que todo el equipo trabaje de manera mancomunada para que la barca no se vuelca en tales situaciones los intereses de clan o de grupo deben pasar a segundo plano recalcó la oposición existe para que el partido gobernante tome con más fuerza el timón Rusia tiene ante sí nuevos desafíos y su solución solo será posible si asumimos juntos nuestra responsabilidad común ante el país y la ciudadanía según las encuestas el partido del Kremlin Rusia Unida superaría difícilmente 50% de votos en las elecciones legislativas pero no todo el mundo confía en el sistema de encuestas la victoria de Rusia Unida es para algunos un hecho y Putin agradeció a los diputados su cooperación con el gobierno lo que facilitó su trabajo a la hora de afrontar los embates de la crisis económica mundial que no han sido ni remotamente tan duros en la federación rusa este no es el clima al que estábamos que estábamos acostumbrados y Washington tuvo que hacer una necesaria actitud de control de daños salió el representante del departamento de estado a tratar de contestar las numerosas preguntas creemos que hemos sido abiertos y transparentes con Rusia en nuestro plan de misiles de defensa desde hace mucho tiempo y creemos que nuestros misiles y el sistema de defensa antimisilística refletan el crecimiento de nuestros aliados frente a temas como Irán y compromisos para tener un disuasivo queremos ser claro acerca de muchos años nuestro sistema nunca estuvo dirigido contra Rusia y hay múltiples canales por los que le hemos explicado a los oficiales rusos que el sistema de defensa antimisiles desplegado en Europa no acarrea una amenaza estratégica al disuasivo ruso como ustedes saben desafortunadamente la retórica proveniente de Rusia ha cambiado se ha puesto dura y estamos tratando de involucrarnos en forma constructiva en la defensa de misiles y estamos tratando de hacerlo de la manera que sirva a los intereses de Europa y también a los intereses de Rusia y ahí comenzó el ping pong porque todo el mundo había captado obviamente lo que lanzó por elevación Moscú de acuerdo a la última movida bastante agresiva por parte de Estados Unidos y los aliados de la OTAN en territorios que antes eran privativos del pacto de Varsovia dije bueno no hemos cambiado la cooperación hay una diferente táctica ahora pero que piensan hacer respecto a esto le preguntaba reiteradamente los periodistas nuevamente estamos enfocados en el compromiso que para nosotros permanece vigente y queremos trabajar en forma constructiva con Rusia y sobre todo en el tema de la cooperación de los misiles y los sistemas de defensa antiguos bueno se las vio complicadas Mark Toner recuerdan que les dijimos desde que salgan de Francia y hasta que lleguen a Alemania los trenes con los vagones llenos de material radioactivo reprocesado para ir a llevar a las a los cementerios de material radioactivo que hay en Alemania cada uno de ellos lleva toneladas de ellos van a ser un problema serio bueno imagínense a qué velocidad va a ir ese tren tienen que revisar riel por riel porque ya saben que están decididos a todos los pacifistas antinucleares y entonces esto no es una carga en la que se puede permitir uno el menor descarrilamiento de los planes un aspecto en el que tenemos que tomar mucho cuidado si el balastro está suficientemente bien esparcido tenemos que ver la geometría de los rieles obviamente esto causa problemas y si no están realmente como deben estar no podemos arriesgarnos con una carga como esta tan delicada un vocero de la compañía Areva que es la que se encarga del transporte Julien Duperrey dijo nosotros no respetamos ni condenamos el hecho de que alguna gente quiera expresar su opinión por acciones violentas pero lo que si rechazamos son los métodos violentos y como ven ya se han hecho sentir las protestas en Francia debido al convoy nuclear ha generado que los activos